Seguimos en Canal 6, estamos con Claudio Capranulo, les damos las gracias por venir hasta Canal 6, quien presentó un proyecto sobre el abuso infantil y sobre el tema queremos tratar de entender qué alcances tiene, creo que hay un día específico sobre eso y esto lo presentó el Consejo Deliberante de Moreno y de qué se trata. Gracias Claudio por venir. Gracias Omar y gracias a toda la audiencia de Canal 6, que sé que es mucha. Bien, como bien dijiste, este proyecto lo presentamos en noviembre del 2022, en el Consejo Deliberante, desde el partido que presido, que es uno, una nueva oportunidad, porque consideramos que es una temática que no se trata en Moreno y tampoco se conocía. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo como preventores del abuso sexual infantil y el proyecto en sí dice que el día 19 de noviembre, porque es la ley 24.417, dice que el día 19 de noviembre a nivel mundial es, es el día de la prevención contra el abuso sexual infantil. Así es, contra el abuso sexual infantil. Nos vimos en la sorpresa de que hace muy pocos días, el 11 de septiembre del 23, lo aprobaron. Estamos felices, porque tenemos las imágenes de aprobación. Expediente HCD número 35.281 barra 2022. Señor Caprarulo Claudio Marcelo, solicite declarar interés municipal el 19 de noviembre, Día Internacional para Prevención del Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes. Dictamen número 23, fecha 11 del 9 de 2023. Aprobado por 16 votos afirmativos. Agradezco a todos los concejales que lo han aprobado, que en ese entonces había solamente 16 presentes, que fue unánime. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Se aprobó el día. La otra mitad, que fue que no aprobaron, y acá está en el proyecto, con fecha. De hecho, vos podés mirarlo, que tiene la fecha de ese día que lo presentamos. Sí, sí. Que le voy a aclarar a la concejal Lorena Pereira, que le agradezco que lo haya aprobado. No solamente solicitábamos que se dictamine el día, sino también, aquí en este proyecto, nosotros pedíamos que el municipio durante todo el mes de noviembre, y más si también quisiera, realice talleres y charlas por fuera de la escuela. Porque sabemos que los chicos... El municipio, que lo dice, para la señora Lorena Pereira, que evidentemente... Y eso me demuestra una cosa, Omar. Los concejales nunca leen los proyectos. Ni saben lo que votan. Ha pasado con un documental que han hecho el año pasado, de una prestigiosa persona aquí de Moreno, la cual no supieron ni qué vieron ni votaron algo que ni siquiera vieron que... Ni siquiera lo vieron al documental. Ah, eso se me perdió. Bueno, no lo digo porque no hay ni susceptibilidades de algunos concejales. Pero, una prestigiosa persona, un médico ahí de Trujubí. Ah, Rolo Freire. Rolo. Votaron algo que nunca vieron. ¿Qué pasó para la señora Lorena Pereira? Nosotros solicitamos que desde el municipio se realicen talleres. Porque ella nos cuestionó diciendo que votaba porque era importante. Gracias. Pero ella quería algo más. El algo más está acá. Muchachos, lean los proyectos. Te hago una consulta. ¿Hay una estadística, un índice que indique hasta dónde tiene profundidad este problema? Que, por supuesto, creemos que existe, sabemos. Pero, ¿hay denuncias? ¿Cómo se manejan con esto? A ver, el abuso sexual infantil en su mayoría es un delito de carácter privado. Sí. Porque mucho ocurre dentro de la casa. No es como cuando te roban un celular. Si yo vi que a fulano le robaron el celular. No es así. De hecho, no se sabe cuántos celulares se roban por día. Y no muchos denuncian. Y cuando denuncias, Omar... Claro, pero poco o mucho, pero hay un registro. Bueno, lo que se denuncia, lo que se denuncia, a ver, el 90% de los abusos sexuales infantiles se producen dentro del hogar. Intrafamiliar. Intrafamiliar. El otro día es por fuera. Algún tío, algún vecino. Los clubes, los lugares más sospechosos, digamos, con mayores problemáticas o más facilidad para una cosa así. Sí, condenamos que esto cruza cualquier identidad y cualquier estatus social. Sí, cualquier estatus social. ¿A qué voy con esto? Mira, te voy a contar una cosa. No sé si la tenía en la exclusiva. El moreno, el día 20 de este mes, abusaron de una chica en cuartel quinto mayor, pero para que entiendas cómo es el tema de la denuncia. La chica estaba esperando al colectivo para irse a trabajar en ruta 24 y 25 en la rotonda de cuartel quinto. Unos sujetos la levantan, la someten dentro de un auto, abusan de ella, la torturan, porque la torturan dichos por ella, tiene quemaduras de cigarrillo, ataduras, unas muñecas, la golpean, todo tipo de vejaciones, o sufrió esta chica, y la dejan en General Rodríguez. Seis horas estuvo para hacer la denuncia dentro de la comisaría de cuartel quinto. Seis horas. La víctima de abuso sexual sufrió seis horas más de tortura por parte de la justicia. Me fresco esto. Hoy me pidieron una mano. La chica va a un legista privado. Lleva el papel al hospital zonal de Moreno. No la quieren atender. Bueno. Porque es privado. Todavía está esperando un turno para que un psicólogo la atienda. Así funciona el sistema. Así funciona el sistema. No debería funcionar así. Esa chica era mayor de edad. Sí, pero como ella, los menores son peores. Porque los menores tenés que entender una cosa. Muchas veces, como le pasó a Lucio Dupuy, revinculan al niño víctima con el victimario. Esa obligación parece para la justicia seguir torturando a los niños. Sí, es una situación extremadamente difícil porque a veces los chicos en el hogar, lo único que tienen es el lugar justo donde fue violado. Sí. ¿Y cómo, a dónde tendría que ir? ¿Hay una casa de abrigo? Mira, hay diferentes pasos. Vamos a suponer, un niño es víctima de abuso. Lo primero que se tiene que hacer, que lamentablemente este gobierno lo sacó, antes podías hacer, si vos eras un vecino o cualquier persona alejada del entorno familiar, podía denunciar un abuso. Hoy día no. Hoy tiene que ser familiar directo el que lo haga. Ahora no te toman la denuncia si vos sabés que tu vecino, si tu vecino abusa del niño que tiene. Se puede hacer de manera anónima o por escrito si querés. Entonces, van, lo hacés a la denuncia en la comisaría más cercana. El niño solamente tiene que declarar una vez. Sí, porque si no lo revictimizás todo el tiempo. Bueno. Yendo a declarar. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la costura. Y sabes cuál es el problema, es que permanentemente lo hacen para ver si el niño se equivoca. Sí, pero lo están revictimizando constantemente. Sí, es una tortura. Imaginate que un niño, imaginate que el Lucio Dupuy hoy estuviera vivo. Hacerle recordar en cada cámara GESEL lo que vivió. Claro. Ahora, yendo al proyecto este, ¿cuál es el objetivo? Es decir, lograr un día para que se tome conciencia y atrás de eso, ¿cómo sigue la película? ¿Qué es lo que hay que hacer? La película seguía si hubieran votado todo. ¿Y qué es todo? Todo es que el municipio no quiso, no supo o no pudo, no sé cómo dijo el doctor Alfonsín cuando fue presidente, tomar la segunda parte, que es la de realizar talleres, charlas y toda acción para poder concientizar, vamos a suponer, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, de llevar este problema. ¿A dónde? Llevar a los clubes, charlas interdisciplinarias con los padres también. Los padres no saben cómo hacer tampoco, los docentes no saben cómo hacer. Es un gran miedo de los padres, los que son conscientes con mucho cuidado, con los menores, con los chicos, cuando están en lugares así muy expuestos, donde a veces hay aglomeramiento de gente, se les escapan, están... Es una cosa muy presente eso, creo yo, para la gran mayoría de los padres. A mí me asusta mucho la comunidad docente, los buenos docentes denuncian, los malos se esconden. ¿Por qué digo esto? Porque tienen miedo de que directamente en la escuela empiecen a investigar abusos. Ha ocurrido... Están obligados los docentes. Están obligados, por eso se callan. En José C. Paz hay una escuela privada, en la cual una señora charlando, me dijo que su nena ha sido manoseada por un nene de la misma edad de la nena. Obviamente que el abuso es una práctica aprendida. Ese niño está recibiendo el mismo manoseo por un más grande, fuera de la escuela. Los niños no conocen de perversión sexual. No saben cómo repetirla si no la conocen. Es decir que, atrás de eso, hay alguien que lo está haciendo. Sí, es una práctica aprendida. Sí, 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 totalmente. Y quienes abusan los mayores. Por supuesto, es una causa penal, seguro, interviene la justicia, todo eso. ¿Es gente que se puede recuperar o es gente compleja, digamos, de recuperar? A ver, un abusador sexual no se recupera porque entiende que lo que hace está bien, porque tienen la sexualidad torcida. Por ejemplo, vamos a una persona, vamos a esta persona que hace muy poquitos días se encontró que le mandaba mensajes de texto. Esto también estamos viendo. Los presos tienen la libertad de tener celular en la cárcel. Una persona en la unidad penitenciaria de Campana le mandaba mensajes de texto a una nena hace tres años que venía manipulándola. Se hizo pasar por un niño de 12 años. No sé cómo encontró el celular. Tiran y encuentran un celular. Se empezó a mensajear con esta nena que en aquel entonces tenía 12 años. Y haciéndose pasar por un niño de 12, empezó a pedirle fotos, videos de alto contenido sexual a la niña. La niña fue manipulada y le mandó. Hasta que salió a la luz y la empezó a extorsionar. Y le dijo, pasame los números de tarjeta de tu mamá y de tu papá. Y los documentos, si no voy a publicar todo en las redes sociales. La nena, totalmente asustada, lo hacía. Porque da vergüenza, obvio. ¿Quién quiere decir que fue abusado? Seguía extorsionando durante tres años. La criatura tuvo dos intentos de suicidio. Claro. Es un tema muy delicado. Creo yo que amerita, por eso te invitamos para que lo expongas. Le doy muchas gracias porque esto es algo que no se habla. Y si esto se pueda visualizar, que la gente sepa que existe. Y ojalá se puedan hacer los talleres, esto se dé mayor difusión, se tome mayor conciencia. Para eso tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Que no lo aprobó, desgraciadamente. Aprobó solamente el día. Lo pedimos a los talleres y no le hicieron. Hay un día que es el 19 de noviembre. El 19 de noviembre es el Día de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Eso es en Moreno solamente. El Moreno. El Moreno es a nivel provincial, nacional, pero los municipios tenían que tomar. Como tarea que después de la aprobación este día es que se realicen más talleres o tenga una continuidad de esto y se ponga en la luz pública. Es una problemática muy seria. Sí, totalmente. Y con los más indefensos, que son los chicos que no tienen, cómo expresarse a veces, cómo darse a conocer. ¿Y saben qué ayudaría, Omar? Perdóname que te interrumpan esto. Cinco segundos. Ayudaría saber cómo los padres pueden hablar con sus niños sobre una sexualidad sana. Claro. Hay un rabú ahí, hay un problema muy serio. Las redes sociales son un flagelo. Sinceramente. Por eso yo les digo, si puedo, si puedo, un mensaje a los padres, a los abuelos, a los tíos. Por favor, verifiquen con quién chatean sus niños. Sí. Son un caldo de cultivo y un polvorín las redes sociales. Y el teléfono, hoy día cualquiera tiene un teléfono, no sabemos quién está del otro lado. Ojo por las fotos que subimos de nuestros niños. Porque para nosotros puede ser una foto inocente, pero no sabemos quién está del otro lado. Y vos me preguntaste sobre el tema, y ya termino sobre el tema de la prevención y de si se recupera. Si un niño no es prevenido sobre el abuso sexual y se convierte en abusador, puede a lo largo de su vida abusar de 500 niños. Por eso hay estadística, entonces. Un abusador puede abusar de 500 niños. Jane Mamón ya tenía antecedentes. Ya tenía antecedentes. Te agradecemos, Claudio, la presencia. Ojalá que atrás de esta iniciativa tenga continuidad y la población pueda tener mayor acceso, mayor información, y poder evitar una cosa tan fea, tan delicada como es esto. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Te pago con... Solo efectivo, maestro. ¿No tenés cuenta de NIComercios? Con cuenta de NIComercios, los comerciantes de la provincia tienen descuentos para ofrecer. Tienen acreditación inmediata, la comisión más baja y, sobre todo, 6 millones de clientes. ¿Y? ¿Qué te parece? Me gusta. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y ocho tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Universidad Nacional de Moreno. Universidad Nacional de Moreno. Gracias por ver el video.